Son las 10 y 25 minutos de la mañana, hoy día domingo 12 de febrero en la estación exuberante, la estación de invierno, con un hermosísimo cielo azul y sereno y la ciudad repleta de amenidad, este es Droningotan en pleno apogeo en la resplandeciente ciudad de Estocolmo, la ciudad más linda del mundo, con un sol hermosísimo. Estocolmo, la escena, la ciudad más linda, el video, con un marido de la ciudad más linda y la ciudad más linda. Son las 6 y 10 de febrero, son las 3,5 lin el marido de la ciudad más linda más linda. Con un marido de la ciudad más linda y la ciudad más linda más linda natural, con un marido de las áreas. El Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!